Salimos de bomba, vamos pa' la fiesta Allá me la encuentro, la veo culeca Yo ya no soy su gallo, tú tranquilo suya caballo Pero si se me estralla, como el suelo voy que la guayo La guayaba, ya un la guayo La guayaba, ya un la guayo Yo que la quería, yo que a un le extraño Fue algo pasajero, que hizo bien y daño O que travesía, o que clase trágica Comedia, todavía me llama, pa' ponerse al día No sé si me conviene, jugar con candela Ella siempre gana, aunque me de la vela Y es que tiene un swing, hay esa morena Y yo que no me niego, a jugar con fuego mamá La guayaba, ya un la guayo La guayaba, ya un la guayo La guayaba, ya un la guayo O que yo me llamo La guayaba, ya un la guayo Yo guardo tu juego Esto se va de controlar Confía De que no queremos eso lo sabemos Pero eso de estar juntos no podemos Llamamos la atención cada vez que nos movemos Desde pequeño me enseñan a no coger lo ajeno Pero también me enseñan que nadie tiene dueño Después de cierta edad La única forma de conservar es crecer En Liber La guayaba Y aún la guayó La guayaba Y aún la guayó La guayaba Y me dio relevo Y aún la guayó Porque ella me llamó La guayaba Y me dio relevo Y ella me llamó La guayaba Y aún la guayó Y me dio relevo Y aún la guayó Y me dio relevo Y aún la guayó Y me dio relevo Y aún la guayó Y aún la guayó Y aún la guayó Y yo le relevo Cómo aguacer Y aún la guayó Lá guayó Fía